Un club o las empresas podemos tener cuatro como macroprocesos. Entonces el tema de captación y selección, que es la manera como yo, dependiendo mi perfil, obtengo, traigo, selecciono, talento. Está el de formación y educación. Está el de competición y está el de promoción. Estas cuatro ruedas las debes de poner a andar al mismo ritmo. Yo al menos como veo esto, yo lo pongo en un carro 4x4, que es muy fuerte, muy rápido, pero muy fuerte, para solidificar proyectos. Y luego me consigo un Fórmula 1. Y ya con el tiempo, él vuela. Yo creería que de pronto lo que le está pasando a Nacional es que una de esas ruedas anda más rápido que las otras. Y es la de promoción. Y eso está bien. O sea, eso no está malo. Lo que pasa es que aquí en competición y aquí en formación, estas dos son muy importantes. ¿Para qué? Para que la marca y el colectivo reputacionalmente crezcan. Porque una cosa es vender un jugador de la liga colombiana. Y otra cosa es vender uno de la Copa Suramericana. Y otro muy diferente de la Copa Libertadores.